Por Gilberto canto yo Así le canta Felito, él vino a este distrito Y hoy nos está visitando, aunque él viene de Orlando Este vacío nuevo naranjito Gilberto te quiero cantar Gilberto te quiero cantar Porque cantarte yo puedo Así que aprieta bien el dedo Y graba por el celular Te quiero felicitar Aquí te canto bonito Y como no es ningún delito Por ti yo hago un concierto Porque yo sé que Gilberto Este barrio nuevo naranjito Barrio nuevo naranjito Esa seca fue tu cuna Esa seca fue tu cuna Te criaste, pudiste vivir Pero te fuiste a seguir a otra humilde cuna Esta es tu tierra contuna Porque me encuentro cantando Y como estoy improvisando Yo te quiero saludar Pegaba por el celular Un jíbaro que viene de Orlando Uno que viene de Orlando Te dedico mi barranda Te dedico mi barranda Te dedico mi barranda Te dedico mi Lelolay Orlando esto es lo mejor que hay Jesús Cristo es el que manda Aunque solo en la banda Quiero cantarte exquisito No es que sea el favorito Pero claramente explico A nombre de Puerto Rico Y tu pueblo naranjito Saludo a esa señora Saludo a esa señora Que por su cámara me graba Ella es de sangre brava Y mi Cristo a ella la adora Y como nadie a mi amor Me encuentro a su merced Cerquita de la pared Como me llamo Felito Esta noche esta tarde la felicito Y un abrazo para usted Y un abrazo para usted Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena es la Navidad Cantemos todos a coro Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena es la Navidad Cantemos todos a coro Llegaron a Ajo del País Y hoy en Ajo del País En el típico concierto Para ella, para Gilberto Que hace rato llegaron aquí Yo solo soy el cojí Y yo los quiero saludar Y yo los quiero saludar Llegaron a este lugar Y como son Navidades Y como son Navidades A todas mis Navidades Yo las voy a felicitar Las quiero felicitar Felicidades Que Dios te colme de bendiciones A usted y a su familia Felicidades Happy Harry Prisно Zúmbale para